Nos encontramos con Facundo y Toni acá en el Encuentro del Playerito. Cuéntame, ¿hace cuánto se viene desarrollando este encuentro y de qué se trata? Bueno, el objetivo del Playerito es primero que todos los chicos puedan practicar rugby. Nuestro trabajo fundamental es el tema de la inclusión. Acá vas a ver chicos de la Escuela Municipal de Trelew, chicos de diferentes barriadas de Puerto Madre, Empujol, Perón, los clubes de nuestra unión. Hoy acá debe haber alrededor de 400 chicos y la idea es esta, digamos que cualquier chico o chica pueda practicar el rugby infantil. Este encuentro tiene el apoyo acá en Puerto Madre, en vos sos el representante, pero también tenemos representantes en Gaiman, en Rawson. Sí, sí, apoyando a Facu y a los chicos. La verdad que desde que empezaron estuvimos muy en contacto. Nosotros pasamos a ser el anteúltimo club más joven de la zona, futuro club, porque nos sentimos muy identificados, porque nosotros empezamos, como empezó Facu y los demás chicos, trabajando en los barrios y trabajando acercándonos hoy. Y bueno, con el pasar de los tiempos pudimos afincarnos como club. Y bueno, así que brindándole todo el apoyo a Facu y a los chicos de parque para este encuentro. ¿En este tipo de encuentros se pueden acercar chicos de cualquier barrio? ¿Necesitan tener experiencia o la idea es hacerles un acercamiento al deporte? No, mirá, nosotros lo que generamos en los espacios deportivos, ellos también lo hacen, vamos y les llevamos la actividad al barrio. ¿Por qué? Porque la accesibilidad al deporte a veces es complicada, porque los padres no tienen un coche para llevarlo. Entonces lo que hacemos es, de hecho nosotros en el barrio Perón, en el barrio Pujol, armamos, en dos lugares que eran basurales, armamos dos potreros de rugby y en ese lugar, en los barrios, damos rugby. O sea, el chico lo único que tiene que hacer por ahí es cruzar la calle y jugar rugby. No tiene excusa para practicar rugby. Y bueno, ellos hacen lo mismo, se acercan a los barrios, se hacen el mismo trabajo y ahora son chicos que están jugando acá. O sea, este encuentro, este es el tercer año que hacemos este encuentro y la verdad que cada año crece más y es el resultado de eso, de ir a los barrios, acercar al deporte y que todos los clubes están trabajando más o menos lo mismo, porque el rugby a los barrios se ha replicado en varias ciudades y eso está bueno, porque antes solamente el que tenía accesibilidad o recursos practicaba rugby y ahora no, no hay excusa para no practicar rugby porque tenés clubes que trabajan fuerte por la inclusión. Indirectamente, haciendo este tipo de encuentros y acercando el deporte a los barrios más periféricos y a todos los chicos que a lo mejor no pueden pagar una cuota, es una forma de sacarlos de la calle, ¿no? Y de las drogas o de los malos hábitos. Totalmente, totalmente. Eso es fundamental porque los chicos se encuentran ocupados, se encuentran en el club o en la institución donde estén un refugio y se sienten contenidos y entienden que esto no es un deporte elitista, sino que es un deporte que lo pueden practicar todo el mundo. Bueno, en el caso nuestro, tanto como el de Facundo, no es excusa el dinero porque nosotros, chicos que no pueden abonar la cuota o no pueden pagar el tercer tiempo, se lo beca y practica el deporte igual. Entonces, nada, estamos trabajando para eso, para poder contener más chicos y sacarlos de la calle y de los malos hábitos que hay hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!